¿Qué es una disolución? En una disolución hay un soluto y un disolvente. Pero, ¿qué es? Cuando uno no sabe qué es algo busca ejemplos. Por ejemplo, ¿qué es un zapato? ¿Un calcetín es un zapato? No, tiene algunas propiedades. Ejemplos de disoluciones. ¿Agua? ¿Agua con qué? Agua con gas. Es una disolución. ¿Cuál es el soluto? El soluto suele decir que es lo que hay menos. ¿Vale? Soluto suele gas y el disolvente el agua. ¿Más? ¿Más disoluciones? Leche con colacao. ¿Cuál es el soluto? El colacao. Lo que yo he hecho. ¿Cuál es el disolvente? ¿Eh? La leche. La leche. ¡Ciño! Más. Agua con sal. ¿Cuál es el soluto? ¿Y el disolvente? RON con coca cola. ¿Cuál es el soluto? El ron. El soluto. De vez en cuando... ¿Cuándo dudas? Me voy a callar. Disolvente la coca cola. Definición. ¿Cómo no vais a saber lo que es la definición de disolución? Aquí pone que es una mezcla homogénea de dos o más componentes. ¿Qué quiere decir homogénea? ¿Cómo? ¿Cómo? No se pueden distinguir. El agua con sal es una disolución. Porque tú mirando el agua no puedes saber si tiene sal. La leche con colacao depende de cuánto la muevas. Cuanto más la muevas, más disolución es. Y si echan mucho colacao, ¿qué pasa? Que no se queda el cola acá abajo. ¿El agua con gas? Sí. ¿RON con coca cola? También. ¿Qué distingue a una disolución de otra? ¿Qué tienen los mismos componentes? La cantidad de soluto. Pues a eso se le llama, que es lo más importante, o la concentración de una disolución. La forma más fácil de medir la concentración de una disolución es probarla. Agua con sal. ¿Está muy concentrada o poco concentrada? Si tú la pruebas y no te sabe a sal, está poco concentrada. A ver si tú la pruebas y no te sabe a sal, es que está muy concentrada. Una disolución de ron con coca cola. ¿Cómo sabes si está muy concentrada o poco concentrada? ¿Cómo? ¿Cómo? Depende de que te sepa más. ¿Quién te sepa más? ¿O el robot o el bola? No. ¿No? No. No. Pues depende, el ron tiene muchas... Yo qué sé, tiene cosas que hacen que sepa más. Uno está más fuerte, otro está más flojo. Te lo tiene que beber entero y se te pone muy borracho porque está muy concentrada. Eso está así. Y si no te pone borracho, pues no. Es que estaba... Después. Si lo ve antes, no tiene... No tiene emoción. Entonces, ¿qué es una disolución? Sin mirar. ¿Qué es una disolución? Ya estamos, el soluto, el disolvente. Una mezcla. Es una mezcla. Bien. Homogénea. Es decir, que no se distinguen uno del otro. De dos o más elementos. Por ejemplo, yo me hago... Leche con cola caos. Le he posado un poquito de canela. Azúcar. ¿Ustedes tomáis con azúcar o sin azúcar? No entiendo a la gente que no toma azúcar.